A la tarde ¿Estás pasando bien, ma? Sí, inolvidable Mejor... imposible Mejor sería un lujo Después se lo mandamos a Carolina Mejor sería un lujo En inglés Hace meses de esas, ¿qué significa speaking English? ¿Por qué vino un elito y nos dijo speaking English? ¿A dónde vino? Acá, en el Metegol ¿Ah, sí? ¿Era qué? Era así Pero a lo mejor era americano ¿Es de Indonesia? Era así ¿Por qué? ¿Pickin English? No, me dice eso ¿Por qué dijo así? No sé, pero se ve que la mamá era... ¿Saben qué bueno? Ah, por eso ¡Ojo, ando, me gusta! ¡Hala! ¡Moyo! Sí, eso también ¿Lo está pasando bien? Muy bien ¿Con quién te encontraste hoy? Con Mauricio Tu amigo, ¿no? ¿Y qué arreglaron? Mañana me voy para Buenos Aires Y en el camino paro y lo voy a ver ¿Te gustó el lugar? Sí, se recopó Fue a ver la cabanita Se recopó Compró radiceta ¿Compró radiceta? ¿Compró radiceta? ¿En serio? La verdad que yo vendría en otro momento a esta cabanita Me encantó Sí, tenés color con ella para mí Sí, pero qué tiene internet, teléfono, qué tiene para poder hacer... ¿Pero teléfono? Claro Ah, sí, sí, después le preguntás teléfono Claro, tengo que preguntar si tiene teléfono Para llamarle en algún momento, viste, en el verano Ir a venir a pasar unos días acá Acá me encanta Buenísimo Tres o cuatro días más, ¿no? ¿Por qué se esconden, chicas? Digan algo ¿Cómo lo están pasando? Mal, con todo ¿Amigo mal? Qué tristeza que me da Bueno, me voy entonces, me retiro Me saqué una foto sacándola, así que... ¿Cómo lo estás pasando, Foggy? Muy bien Muy bien Inolvidable como el juego soy El camping de... Nueva... Nueva... ¿Cómo es esa? Atlantis Nueva Atlantis Sí, Martín, muy como mamá Bienvenido, vamos a un invito ¿A dónde? Un invito Un invito De cueva, mamá, vi a Coca-Cola y el invito